Yo soy el hombre más afortunado, me ha tocado ser El que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida y camina de un lado Todo cambió por ti, todo es amor por ti Mi corazón caí, desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí una...